Pedro Infante fue un artista de los que ya no hay Amor, amor sagrado Y no solo hablo de su calidez vocal, sino de su riqueza interpretativa y actoral A día de hoy la gente sigue consumiendo sus películas y sus canciones No en vano le pusieron el apelativo de Pedro Infante, el inmortal Y en este video vamos a decodificar aquellas cosas que lo hicieron grande y único Así que si buscabas un canal con contenido de música y canto, lo encontraste Aprovecha en suscribirte y darle like para estar al tanto de todos los videos que te ayudarán con tu formación musical Y empezamos con todo Porque les haré una pregunta que solo sabrán responder los conocedores de Pedro Infante Con solo una imagen tendrán que decirme el nombre de la película ¿Están listos? ¿Cuál es el nombre de esta película de Pedro Infante? Es un clásico de clásicos Si lo sabes, escribe en los comentarios la respuesta correcta antes de que te ganen Al final del video diré la respuesta correcta a ver si acertaste En este video Peperoni estará algo indispuesto Ya que lo dejó la novia Mozo, sírvame otro jugo de zanahodia ¿Están listos para conocer las técnicas artísticas del gran Pedro Infante? Pues bienvenidos a las noches de Dorian Y empecemos 1. Su vibrato Pedro Infante tenía tan buen dominio de su voz Que eso se veía reflejado incluso en su vibrato Y es que no era un vibrato cualquiera Era un vibrato muy uniforme No era un vibrato tieso como borrego electrocutado de los que hace Pepperoni Ahora no estoy pa' de abdomas, Lolian Mozo, dime otra botella Y para el estilo que hacía, caía a pelo de bien Porque terminaba de vestir sus canciones con esa estela de romance y calma Su voz y su vibrato te daban calma, paz, sosiego Su vibrato era como la cerecita del pastel Que le terminaba de dar a su voz esa aura tan cálida 2. Laringe estable De esto ya hablamos en el video anterior Pedro Infante tenía un buen control de su laringe Es decir, no permitía que se le aprete en el tercer piso de la bruja Sino que lo mantenía entre el primero y segundo piso Recordemos que mantener una estabilidad laringea Ayuda a que tu voz se machaque menos E incluso influye en tu calidad tímbrica Una laringe estable abajo otorga una sonoridad más voluminosa Que me haga pedazos la vida Y eso sumado a la técnica del bostezo cantado Que muchas veces hacía Pues terminaba de redondear su sonido Volviéndolo más envolvente y cálido Y por eso su sonido era dulce Pero sin perder ese timbre viril Atención Solo los verdaderos fanáticos de Pedro Infante sabrán esto Si eres de los que respondieron correctamente El nombre de la película de la primera imagen Te hago un nuevo reto ¿Cuántos pueden decirme el nombre De esta otra película de Pedro Infante? Te quiero Te quiero Más que a mis ojos Voy a leer en los comentarios Cuántos son capaces de responder correctamente Antes de que yo diga la respuesta correcta Número 3 El grito al arido Este sonido fue característico de Pedro Infante Ahora con característico no me refiero a que lo inventó él Con característico me refiero a que él lo hizo muy popular Dentro de la ranchera Ya que su forma de hacerlo era muy peculiar Tengo entendido que estos gritos ya se hacían de antes Me gustaría que los amigos de México pudieran confirmarnos esta información, por favor Ahora, los gritos como al arido se daban antiguamente dependiendo la zona o el lugar Como ejemplo, hay un chiste clasiquísimo Pepperoni, ¿tú sabes cómo llaman los vaqueros a su hija? Eh, no, ¿cómo? Pues, ¡hija! Muy bueno Muy bueno Sí, bueno, no te ríes porque solo es para inteligentes En fin, esos gritos que salen en las películas gringas antiguas del lejano oeste Del vaquero con su caballo y su soga Pues la música ranchera mexicana también tenía sus gritos característicos No tanto como, ¡hija! Sino más como un alarido al estilo... Me arriesgo porque en el video intenté hacer el grito y no me salió ¡Ah, ah, ah! Está horrible Fíjate que todos los mexicanos les sale eso, aunque no canten ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! No me sale Hasta convertirse en un grito clásico, clásico, mexicano Cuatro, vena actoral Algo que se le rescataba mucho a Pedro Infante No solo era su capacidad musical, sino su riqueza interpretativa Y aquí estamos hablando también en términos actorales Pocos saben que el gran Pedro Infante también era actor Y uno muy bueno Hay una escena memorable que dejó huella en la época de oro del cine mexicano Y sí, me refiero a la emblemática escena de Torito Era muy ocurrente y suelto en su forma de actuar Tenía mucho ángel, tenía muchísimo carisma Hasta sus escenas de borracho las hacía con total don aire Y es importante para un cantante saber conectar con ese lado histriónico Porque es una herramienta necesaria para poder hacer llegar el mensaje de tu tema Recordemos que al cantar de alguna forma lo que estamos haciendo es transmitir un mensaje a nuestros oyentes Y los seguidores de este canal saben que a ese lado lo hemos llamado el multiverso A Si no sabes a qué me refiero con esto de los multiversos del cantante En este video te lo explico todo Pedro Infante tuvo grandes momentos ¿Pero quieren saber cuál es el que considero como mi momento favorito? No, Lolian, no menciones esa canción Sí, Peperoni, me refiero a cuando cantó Ella de José Alfredo Jiménez Me cansé de rogarle De pena muero Descubrí la canción Ella justo cuando atravesaba una etapa de desamor en mi vida Y ese tema lo interpretaron muchos cantantes Pero cuando escuché la versión de Pedro Infante Con esa interpretación arrebatada, con ese fraseo Pues se hizo mi versión favorita de esa canción de lejos De más está decir que esa canción fuera culpable de muchas de mis resacas en años pasados Y a decir verdad, el tipo de canciones de desamor De esas que hablaban de ahogar las penas en botellas de alcohol Le venían muy bien interpretativamente hablando a Pedro Infante Entonces estas y muchas otras herramientas que utilizaba Pedro Infante Lo convirtieron en la leyenda que es No sé ustedes, pero yo les pregunto ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan estas melodías? ¿A qué momentos de su vida los transporta? A mí me hace recordar cuando de niño iba a visitar a mis abuelos Y en los mercados o barberías de la zona solían escuchar mucho esas canciones Se me viene a la mente el olor a tierra mojada Es más, ¿saben qué otro artista se me viene a la mente haciendo este ejercicio de remembranza? El gran Javier Solís Dato curioso que pocos saben Tras el lamentable fallecimiento de Pedro Infante en un accidente aéreo Se puso a cantar durante su entierro un todavía desconocido Javier Solís Así es, Javier Solís cantó en el entierro de Pedro Infante Que si les ha gustado este video, díganme si más adelante desean que dediquemos uno en especial Al rey del bolero ranchero El gran Javier Solís Pedro Infante fue, es y será una leyenda inmortal Y no solo por su arte, sino por su calidad de persona En internet hay innumerables historias de lo dadivoso, humano y humilde que era Mucha gente cuenta que le gustaba ayudar a los demás Y bueno, por fin aquí vienen las respuestas que estaban esperando ¿Cuáles eran los nombres de las películas de las imágenes que les mostré? El nombre correcto de la primera película es Angelitos Negros Un clásico de clásicos Una película con una temática muy seria y chocante para la época Y el nombre de la segunda película es Tizoc Que en esta película, Pedro actuó con la gran María Félix Esta mujer fue la inspiración de muchos cantores de la época Fue pareja de Jorge Negrete E incluso el mismísimo Juan Gabriel le dedicó una canción en especial Uff, aún hay mucho, muchísimo por hablar, señores Ya solo nos falta tomarnos un té ¿Alguien dijo tomar? Ya, pero ni ya olvídate de esa coneja Es imposible, Lolean Jamás podré olvidarme de Periquilla Ni siquiera si te doy un aumento de sueldo ¿En serio? Sí, ahora sí podrás olvidar a esa tal Periquita ¿Que me olvide de quién? En fin, amigos ¿Recuerdan que les mencioné sobre el vibrato de Pedro Infante? Pues si te gustaría aprender a hacer vibrato como él Aquí te dejo un video especial donde te enseño a hacer vibrato sí o sí No hay forma que no te salga vibrato después de ver este video Déjale un like a este video para demostrar la enorme cantidad de personas que aún les gusta Pedro Infante Y si te ha gustado el trabajo que he invertido en hacer este video Dale a la campana de suscripción y nos vemos en los próximos días para el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!